Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión Besas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido el corazón Por eso hoy quiero brindar con los fracazos del amor Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que pare el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada, que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada, que pague el daño que me causa ¡Oiga! No, así es la onda verde, que su ritmo le va a asustar Cuando baile la onda verde, muy contentos van a quedar ¡Oiga! ¡Vamos! ¡Así! ¡Hey! ¡Vamos! Eres tú, la que siempre he querido, y a la que siempre yo querré La que yo tanto extraño, y a la que nunca olvidé Yo no sé, por qué solo he quedado Si yo nunca te he sido infiel, será que te has cansado O has encontrado otro querer ¿Cómo haré para quitarte de mi corazón? Que vivo ilusionado al tenerte como un gran amor Y ahora solo estoy aquí recordándote No puedo imaginar que tú me engañaste Y ahora solo estoy aquí recordándote No puedo imaginar que tú me engañaste Y esto es la onda verde, Grupo Green Mueves y te mueves Solo al escuchar Este ritmo alerde Que te va a gustar Más y más Mueves y te mueves Solo al escuchar Este ritmo alerde Que te va a gustar Vamos así Yo quiero enamorarte a ti Más no quiero bailar No quiero tus mentiras Si el amor al que me ha dado a mí Fue menos que tu hipotecía Mi vida Y al fin te conozco Yo eres dueña, dueña de mis sentimientos Y que mucho nos amamos Por cosas de mi sufrimiento Lo siento Tiene que aquí O vete de mi lado Devuélveme la mano que te di Dime que sí O no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete la niña a mi madre de aquí No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quién va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quién va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Este tema adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar Al Cholo A Ferrucci Y a toda la gente del Perú De parte de los Charros Amores como el nuestro Llevan ya muy pocos El cielo cae en estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Amores como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Sin saber lo que es amor Me entregaba sin medida Mujer perdida Que mi vida por ti daría No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver Con quien contigo has jugado Y dice Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Tu cariño mi dolor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Tu cariño mi dolor Pero eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos Solo te quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos Solo te quiero Para mi Para mi Todo tu amor lo quiero Para mi Para ti Para ti Todo mi amor lo tengo Para ti Para mi Para mi Todo tu amor lo quiero He cometido un error Por engañar a mi gran amor Ese amor que traicioné Ese amor que está conmigo hoy Por no haberle confiado desde un principio Toda mi verdad Ha perdido su confianza en mi Pero no la dejaré de amar Aunque la ha engañado He cometido un error Y lo pagaré Dole todo mi amor Pero no la dejaré de amar Aunque la ha engañado He cometido un error Y lo pagaré Dole todo mi amor Estoy mirando a mi cama Y sobra una almohada Estoy escuchando a los que escuchen más que buscaba Estoy leyendo las cartas donde me juntabas Y lo mucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca de tu teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se estafó entre mis dedos y triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor Mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Desde el primer día supe que te amaba Y lloró en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tanto no quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un avión Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Sabes que de niño yo Decía que algún día me casaría con vos Tú eres el de niño el sol Que ilumina mi camino Y me llenas de pasión Pero me duele No tenerte A mi lado Amor Tú y yo Somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo Queremos amarnos por siempre Tú y yo Somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo Podemos amarnos por siempre ¿Cómo te atreves a golpear? ¿Cómo te atreves a golpear? ¿Cómo te atreves a golpear? Si la herida que dejaste en mi silla abierta ¿Cómo es eso que quieres de nuevo mi camino? Si tú siempre me engañaste Igual que a un niño ¿Cómo te atreves a golpear? Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tu carta, tu cosa y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate, que así es mejor 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 Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Si te sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tomártela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Si te sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tomártela de acá Vete no te quiero más Aburrida eres por demás Vete no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete no te quiero más Aburrida eres por demás Vete no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Goza, goza Toda la noche baila, baila Vete a mi cumbia, goza, goza Toda la noche está cumbia, goza Que baila mi gente Cumbia, cumbia, cumbia Perre Ruchi Y Oscar Cush Ahora sí cumbia, eh ¡Sau! Si tú quieres que te enseñe a caminar Sigue mi pasito y copia mi compás Y si tú quieres que te enseñe a gozar Contra mi gordito que te voy a enseñar Y yo cantaré, yo cantaré Esta cumbia buena que te va a enriquecer Y tú bailarás, tú bailarás La danza de la luna que te va a enamorar Goza, goza Toda la noche baila, baila Esta es mi cumbia Goza, goza Toda la noche está cumbia Goza, goza Baila, baila Goza, goza Toda la noche está cumbia Revancha Cumbia, cumbia, cumbia Ella llega muy temprano al baile Pues quiere ver al grupo que se boda Ella se pone frente al escenario Pa' que la vea cuando coquetea Al terminar el show sale corriendo Para besar a quien ella más le gusta Así se siente reina de la fiesta Esa es la novia de todos los artistas Oye, Anzio Y si no te gusta ¡Bastate loco! Chica rupera, alegre y palandera La más coqueta y la más gistera Chica rupera, alegre y musiquera Después de cada show un grupo se la lleva Y yo la vi Salió con los palmeras, alegría, trinidad Después con lo de palmar, con los lillo y huepajay Puse el giro con níquel, con cal y con caniche Se paseó por Santa Fe Y se fue a la capital Con la onda sabanera, con montana y volcán Con ráfaga la cumbia y también la nueva luna Yabón de los sultanes También se la llevó Pero al final la encontré ¿Con quién? Con los chicos de revancha ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieras Y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieras Y yo solita despierta Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara No me verás llorando tras de la puerta Esta hombre ya me tienes cansada Dorme afuera Dime de un árbol Donde quieras Pero aquí no lo hables nunca más, te lo he dicho Y yo, ábreme la puerta Te dije que no, no, y no Y seguimos con esta cuncia Amor, me decía siempre al oído Que yo, soy el hombre que siempre has querido Y al fin, cuando quiero besarte no puedes Porque, tú me quieres pero como amigo Y ahora, que de ti me enamoré Yo no sé qué hacer Sueño con amarte Sueño con besarte Porque me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte Sueño con besarte Por favor, le pido adiós No me dejes sin tu amor Seguimos con las balas Chiquilina Yo te quería Chiquilina 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 Me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina Yo te quería Chiquilina Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo Te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Vivo con las mujeres Por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar Vivo Gracias el aire que yo respiro No tengo un mango en los bocillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa Ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa Ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa Ya no me importa Con mis amigos hoy Vamos a bailar Con mis amigos hoy Vamos a bailar Vivo con las mujeres Por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar Y eso dice Hey, 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 hey En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos Toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que acaricia tus cabellos Y en mi pecho Golpeando el amor que ha llegado Y que grita Te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin tu amor me muero Luna, luna, luna Sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin tu amor me muero Me muero Por ti mi amor Por ti mi amor Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dale, dale, re Dale, dale, re No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Quizás no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás Yo no lo puedo aceptar Debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este caigan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos No más la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de prender el viaje Tú, no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Que tú volviste a creer en su amor Te lo dije corazón Que ella ya encontró otro amor Por favor no hiciste más Que ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Maldito corazón Y escucha el color de mi son Maldito corazón Amor Solo amor es lo que tengo para ti Pero tú no quieres creer en mí Yo no sé por qué dúgate lo que siento Sabes tú que yo por ti me estoy muriendo Déjame decirte una vez más que tú Te gusta burlarte de lo demás siempre tú Dale, 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 dale Déjame verte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es bello, no pierdas esta vez Déjame darte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es bello, no pierdas esta vez No, no, no Arriba Queridas cumbias Tomá ¡Este es el sabor de la cumbia! Cuando te veo mi amor, se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor, siento como una electricidad Que recorre por mis venas, hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión, yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas, vives en mi corazón Porque te amo Amor 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 M afterward Amor 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 Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las escuelas han cambiado su dolor Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma al pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma al pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Me siento abrigo en la noche en el frío El sol me está matando Tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando No me puedo controlar Quiero beber de tus labios La miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado Poderte enamorar Esta agüita de verano A ti te gustará Este ritmo en el verano Te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo Al bailar Al bailar Te desespero Agüita sobre tu cuerpo Mucho más Como te quiero Como te quiero Una cumbia para toda la ciudad Porque nos dimos Juntas de algo La gente es muy alegre aquí Escucha cumbia por todos lados La gente es muy alegre aquí Escucha cumbia por todos lados Que una semana por la noche Nos juntamos con lavagos Para bailar Nos vamos siempre al mismo Boliche que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Nos vamos siempre al mismo Boliche que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que bailan en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia buena están bailando Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que bailan en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia buena están bailando Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Tú jugaste con mi vida Jugaste con mis sueños Y ahora te vas Te has marchado de mi lado Pero de mis besos no te olvidarás Te has burlado de mi vida Sin pensar que te quería Con el tiempo saberás Sé que pronto tú regresarás El amor volverá Y es que si algún día piensas en mí Ya no estaré aquí Yo sé que muy pronto tú regresarás El amor volverá Y es que si algún día piensas en mí Ya no estaré aquí Ya no estaré aquí Quiero que todos hagamos ¡Van más! ¡Ráfaga! No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy llena y dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más No vuelvas más aquí Nunca más Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa Mentirosa Cuando me decías Que sin mi amor No eras feliz Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Música Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mi pollera amarilla Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mi pollera amarilla A todos los vuelvo locos mamás A todos los vuelvo locos mamás Al metro los vuelvo locos mamás Con su poder amarilla Pasito para acá, pasito para allá Boviendo mi cintura, boviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá Boviendo mi cintura, boviendo sin parar Para esquina, corrientes Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Hoy recuerdo aquel día que me decías Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan grato Oye mi buen amigo debes creer Yo me marché con ella, no te hice caso Y en una noche de esas ella se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me has dejado por qué Me has dejado por qué Me has dejado por qué Tonta Y que quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solón Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dices Y ahora me dices Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Que quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solón Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dices Estuvo bien Tú te lo buscaste Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Tú eres la razón De mi existir Amor por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera Salome Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baile Con todo está mirando Compadre no la tome Ya mueve la cintura Se nota que esta güera Le sobra esa rotura Compadre Juan Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se mueve esa brosa Esta güera Salome? Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se amaña esta güera Para mover los pies? Compadre Juan ¿Cómo la ve? Mueve la cintura Con tus manos al derecho Y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ve? Fíjate compadre Las caderas de la güera Salome Compadre Juan Compadre Juan ¿Cómo la ve? Compadre Juan ¿Cómo la ve? Mueve la cintura Con tus manos al derecho Y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ve? Fíjate compadre Las caderas de la güera Salome Compadre Juan ¿Cómo la ve? Me carmí Me carmí Mise y Guadalajara Compadre Juan Agárrala Que no deje de bailar Compadre Juan ¿Cómo la ve? Mide en la güera Salome Mise y Guadalajara Mise y Guadalajara Mise y Guadalajara